Una pregunta, cabrero. O yo me estoy volviendo loco, o los cubanos se están volviendo locos. ¿A quién carajo Otavola representa, caballero? Otavola se representa él solo. ¿Usted está el loco? ¿Loco de remate? Oye, antes de empezar con el comentario de hoy, como todos los días, como todos los días. Sí, sí, pero no vaya a pensar que dice, ah, no, ya este video ya lo vi. Porque como empieza así todos los videos. No, no, no. Este es un video nuevo. Hoy es viernes 12 de abril de 2024. ¿Ok? Nada. Le pido el favor, como siempre le digo, ayúdeme suscribiéndose al canal, activando la campanita, dejándome un like si le gusta el contenido que se hace en este canal. Y si cree que lo que se dice aquí, otra gente, otras personas, otros compatriotas deben escucharlo. Oye, ayúdeme compartiéndolo en sus redes sociales. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a lo que venimos. Los cubanos estamos tan locos. Los cubanos estamos tan desilusionados de la vida. Estamos tan faltas de algo que nos haga que yo estoy viendo un ratón de gente que dicen ser presos políticos, que dicen ser luchadores por la libertad, anticomunistas. Un ratón de gente hablando de que Otahora no los representa. O sea, si ustedes son luchadores, todas esas cosas que ustedes están haciendo, ustedes son unos puntos. Ustedes son unos puntos ricos para huarachar cuando ustedes sienten que Otahora es representante de algo en este... Más adecuado que vive fuera de Cuba. Ustedes son unos punticos ricos. Ustedes son unos tipos ricos para huarachar. Ustedes serán anticomunistas, serán presos políticos. Pero ustedes son unos puntos ricos. Otahora es un tipo, un llamado influencer. Un tipo que habla mierda en las redes sociales, que se quiere postular para el car de Miami, que no tiene encargo público, que no representa a nadie, se representa el solo. Otahora, ustedes son unos puntos ricos que hablan de representación. Se dan cuenta. Para mí, este video, tener que hacerlo es lamentable. Es lamentable porque, por lo que ellos dicen, yo no los conozco a ninguno, pero yo no voy a poner en duda lo que esa gente dice que ellos son. Yo vi el cativo, el otro y el otro. Otahora a mí no me representa. ¿Cuándo Otahora ha dicho que representa a alguien en esta ciudad? Otahora se representa el solo. Otahora se representa para él, y su vida, y su negocio, y su prosperidad. Usted es un punto sabroso. Si usted piensa que Otahora lo representa a usted, no lo representa a nadie. Agadero, oye, sean serios. Dejen la bachata esta de las redes sociales, que esto es bachata y reggaetón. Lo que hacemos nosotros, los cubanos, en las redes sociales, es bachata y reggaetón y buscar plata para sobrevivir en el capitalismo que vivimos en Estados Unidos. No, olvídate de eso, aquí habrá gente que en un momento determinado de nuestras vidas y pudimos haber hecho algo cuando vivimos en Cuba. Tenemos el ansia de ver a nuestro país libre, la libertad de Cuba, de que todos los cubanos estamos bien, pero aquí ya, ya está ahí. Lo hicimos en Cuba cuando vivimos en Cuba, porque yo también lo hice, yo también lo hice. Si usted lo hizo, yo también lo hice en mi momento. Tú sabes, pero aquí el 99% no hizo nada. Y Otahora no hizo nada. Y ustedes son tan debiluchos. Ustedes son guapísimos contra la dictadura y lucharon contra la dictadura y le boconieron a la dictadura. Pero yo estaba viendo esos videos ayer y yo decía, yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer esto porque yo jamás en mi vida, yo no escucho mucho Otahora. Yo no escucho Otahora y no quiero decir que yo también hago videos respecto Otahora porque yo también quiero aprovecharme del poder en las redes sociales que tiene. Pero ya, manda, manda. Otahora no tiene poder de nada aquí. Ni va a ser alcalde, ni va a llegar a ningún lugar. El único poder que tiene es el que ustedes, los débiles, le han dado. Yo, Otahora, me cago en él cada vez que me dé la gana y él ha ido a decirme barbaridad y a decirse estupideces. ¿Y a mí qué me importa lo que diga el estúpido de Alessandro Otahora, cadero? Alessandro Otahora, si hay un cubano pendejo, si hay un cubano descarado, si hay un cubano sinvergüenza, si hay un cubano que no sirve para nada en esta ciudad, se llama Alessandro Otahora y los que lo siguen, que son los peores. Son peores que él porque él, todo el mundo sabe que es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Pero más sinvergüenza son los que creen en la historia de Alessandro Otahora. Ayer no nos jodan, Aceres. Ustedes son unos punticos ricos para gualachar y Alessandro Otahora. Está hoy, ahora mismo, en el butacón de su casa, en el reclinado de su casa. Mira cómo tengo los puntos estos que supuestamente son guapísimos. Mira cómo los tengo llorándome, llorándome. Aceres, qué manera de haber puntos ricos para gualachar en este pueblo. Aceres. Es verdad que los cubanos somos unos trastes. Aceres, trastes, pero trastes, trastes. Cuando se inventó el traste, nosotros éramos la comisión. De cómo era que se hacían los trastes. Y dijimos, nosotros, sean como nosotros. Ya. Nosotros dijimos, sean como nosotros. Nosotros somos los reyes de los trastes, Aceres. Otahora. ¿Quién carajo representa a Otahora, Aceres? Si Otahora no se representa ni él mismo, él tiene que andar con cuatro machos para que lo cuiden. Porque es un pendejo de mierda. Un tipo que es un pendejo de mierda. Y no es solo la camarilla. La camarilla. Son unos pendejos de mierda que aquí cualquiera es guapo, Aceres. Aquí cualquiera es guapo, Aceres. Y entre los cubanos, más todavía. Aquí en las redes sociales somos fierísimas. Leones, salvajes. Aquí, ¿qué ha hecho Otahora? Para tú decir que Alexander Otaola representa a algún cubano aquí. ¿Qué ha hecho Otahora? No ha hecho nada, Aceres. Otahora ha sido un tipo que no es mal como cualquiera. Un día fue, ya no es. Ahora es esto, ahora es lo otro, mañana es otra cosa. Y no pasa nada. No pasa nada con que tú seas oscilante. Yo también soy oscilante. Y todos hemos sido oscilantes. Lo único, el único que le molesta a los cubanos que sea oscilante es el que no nos gusta. Pero si el que nos gusta es oscilante, no hay problema, no hay cráneo. No hay cráneo. Oye, no, eso fue cuando hace eso. Fue hace 20 años, no. Eso fue hace rato. Oye, ya no es así. A ver si se lo perdonan todos. Porque a ese todavía le gusta. Pero si es otro que no le gusta, no, olvídate de ese. Ese ha sido un comunista. Ese antes es un camaleón. Porque nosotros los cubanos somos la representación en la tierra de los trastes. El único país en este planeta que tiene una dictadura moderna por los últimos 56 años. Nadie en este mundo, nadie en este mundo ha tenido una dictadura por 56 años. Nosotros los cubanos, sí, 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 sí. Muy bocones, muy peleones, abajo la dictadura, anticomunista, patria y vida, libertad. Toda la morronga que nos dé la gana de decir. Pero somos la vergüenza del planeta. 65 años de dictadura. Y todavía critican a un grupo de cubanos valientes que se llamaron el Movimiento 26 de Julio, que se llamó el Movimiento 13 de Marzo, que se llamó el Movimiento Estudiantil Revolucionario. Los critican. Gente que fue capaz de dar su vida, de luchar, de morir, de ser torturado, de lograr su objetivo. Y le dicen comunistas, fíjense, lo punto rico y sabroso que somos nosotros los cubanos, ¿eh? De qué estén me están hablando, mía, ¿eh? Somos la comisión que inventó el traste. Somos nosotros, ¿eh? Los reyes del traste. Los reyes del traste. Mío, caballero. Yo ayer no lo quería creer. Ver gente que es supuestamente guapa, que está luchando en no sé qué, la dictadura. El otro que se paró en no sé dónde. Y el otro que se subió en no sé qué más. Y el otro, no sé qué más. Ah, yo soy anticomunista. Y yo decía, pero esta gente está loca, Otavola no me representa. ¿Y quién le dijo a ustedes que Otavola no me representa? Eso es tu mente. La mente débil de todos ustedes. La mente débil de todos ustedes. ¿Qué creen? Que Otavola no representa a ustedes. Yo jamás y nunca he visto diciendo Otavola que representa a los cubanos. Pero jamás, ya te digo, yo lo veo muy poco. O casi nada. Pero jamás he visto un cortico de eso, que son algunas cosas que yo veo de él. Que dice, no, yo soy la representación de los cubanos. Ni los extranjeros creyeran que Alessandro Otavola representa a los cubanos. Un argentino, un chileno, un venezolano, un dominicano, un puertorriqueño. Ve a Otavola y dice, ay, se joder. Hoy es el día de los inocentes. Hoy es el día de los inocentes. Nada, esto es lo que está buscando. Eso es lo que está buscando que le caigan a la palo. Obvíjate, eso es serena. Nadie en este mundo que escucha Otavola cree que él puede representar a los cubanos. No sé, dirían, ya sabemos por qué los cubanos tienen 65 años de dictadura. Probablemente le quedan 5, 6, 7, 8, 10 más. Porque ya vemos quién es el representante de los cubanos. No sé, no sé, no sé, no sé, sé, en serio. Sé, en serio, alguna vez en su vida, sé, respétense, cojones. Respétense, son unos trastazos todos. Anticomunistas, no comunistas, luchadores, contra los luchadores. Son unos trastazos, series de vingas. Yo, 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 ayer yo quería hacer este video, pero yo dije, no, no, déjalo para la una ahí, para que te vuelvas loco con esa gente y la descargue full a toda la torre de traste cubano. Usted puede decir que yo también estoy metido en ese trastazo, pero jamás y nunca se me ha ocurrido, ni me ha pasado por la mente a mí, pensar que Alessandro Otavola me representa a mí en algo. Que hay cosas que dicen que son verdad, y hay otras que son falsas, y hay otras que es chiste, y hay otras que es jodedera, y otras que son mentiras. Eso es así, él no es 100% malo, ni es 100% bueno, ni no, 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 él tiene cosas buenas. Oye, él es un youtuber, influencia de las redes sociales, se deja influenciar por él, el que quiere. O sea, a mí no me influencia en nada. A lo mejor si alguna cosa no quiere ser, no voy a ser absoluto. Pero en lo que menos me influencia es en lo que es, la lucha contra la dictadura, porque en qué ha luchado él, denunciar. Eso aquí se viene haciendo hace 65 años. Aquí hay ya tres, cuatro generaciones de gente denunciando lo que viene haciendo la dictadura. Ni es nuevo, ni lo inventó él. Nada, él es lo que es el nuevo de estos tiempos, uno más de estos tiempos, esto de las redes sociales, de esas cosas. Pero aquí hay gente que viene denunciando la dictadura hace 65 años. Eso no lo inventó él, ni un carajo, ni ha sido más persistente, ni nada por el estilo, ni tiene un historial de lucha verdadera, ni nada por el estilo. O sea, ellos respétense, respétense, que viene el fin de semana, ¿ok? Me pido porque de verdad los trastes cubanos me tienen hasta la colonia.